Ronda de apertura en el Diners Club Perú Open presentado por Volvo, los Incas Golf Club recibe por octava temporada consecutiva al PGA Tour Latinoamérica. Comenzamos con el estadounidense Garland Smith, así embocaba, 5 bajo par 67 para empatar el séptimo lugar. Augusto Núñez de Argentina, no ha fallado ningún corte y es el líder de la orden de mérito del Tour. Cuatro verdis, un águila y un bogey para firmar tarjeta de 67. El holandés Robin Caron, venía de hacer verdis al hoyo 12, iba a aprovechar al máximo el par 5 del 14, donde comenzaba una racha de 3 verdis consecutivos, cerraba con verdis en el hoyo 18 y también se ubicaba séptimo. Mario Galeano, el jugador español, hacía un golpe fantástico desde la arena, esa pelota encontraba su casa, 6 bajo par 66 para colocarse en el segundo lugar. ¡Todos a bailar! Leandro Marelli de Argentina, hizo 33 golpes en sus primeros 9 hoyos, salió por el T del hoyo 10, hizo verdis al 1 y al 3, y después aprovechaba el par 4 del 7, también 66 impactos para terminar a uno de la punta. Matt Ryan, el estadounidense, aprovechó que el Tour jugaba en Perú y una semana antes de la competencia visitó Machu Picchu. Al parecer, eso lo llenó de energía, pues cerró con verdis al 14, 15 y 16 para ser el único líder con 8 bajo par 64. ¡Suscríbete al canal!